Hoy os traigo la NikerZoom GTCAD Academy, una zapatilla preciosa con unos colores y unos contrastes maravillosos, una zapatilla muy ligera que vamos a desglosar ahora donde en nuestro laboratorio. Bueno pues nos encontramos ahora mismo con la GTCAD Academy, una zapatilla llena de características. Para empezar vemos los colores, los contrastes que a mi parecen muy bonitos, el rosa con el verde oliva y el amarillo, vale, muy bonito, me gusta mucho que sea de caña baja, así es como me las pidieron y así es como se las hemos conseguido, de acuerdo, una zapatilla con un upper muy muy ligero, toda esta parte de aquí es muy ligera, es malla, veis como retorna perfectamente, se adapta al pie, vale, maravillosa, me encanta esta zapatilla, no la conocía y la verdad es que es muy muy bonita, muy bonita, vale, vemos aquí agujerines que transpiran, una zona de piel, características de esta zapatilla, tenemos una suela con una atracción total, el dibujo en espiga, nos hace que a cualquier movimiento de la pista respondamos con una firmeza brutal, vemos, bueno, vemos no, en este caso tenemos aquí encapsulado una unidad zoom, que no la vemos, vale, es una zapatilla que se amolda a cualquier tipo de superficie, vale, para la calle, como para la pista, para el gimnasio, para lo que queramos, una zapatilla que tiene una cosa que a mi me gusta mucho que es esta estrechez en el puente del pie, lo cual hace que esta parte de aquí sea un refuerzo lateral, sobre todo cuando nos movemos de forma transversal o para hacer un tiro traspaso atrás, a mi esto me encanta, me gusta muchísimo, vale, es una zapatilla que, bueno, tiene una lengüeta un pelín más dura, vemos la leyenda GTCAD Academy, me gusta mucho, vale, es una zapatilla con la unidad air zoom, aquí lo vemos que lo pone, bien clarito, esa está aquí, está aquí metida, es perfecta, una zapatilla muy, muy bonita, de precio genial, que se parece mucho a la Yamoran 1, que se parece en cierta manera a las COVID, vale, sobre todo a la COVID-8, es la que yo le saco más parecido, con unas características brutales, con mucha reactividad, vemos la suela, que ha sido reforzada con dos espumas, vale, esto hace que sea todo mucho más reactivo, esta es una espuma realmente fantástica, más la unidad zoom que está dentro de la suela, más la suela con el patrón de espiga, más el refuerzo lateral, hace que esta zapatilla sea idónea para jugar al baloncesto, sobre todo cuando tenemos un juego muy transversal, que es muy de patinar, de volver sobre el mismo paso, etcétera, etcétera, zapatilla totalmente recomendable, a un precio brutal. Magnífica review la de hoy con la GTCAD Academy, una zapatilla que me ha sorprendido mucho, con unas características brutales, una zapatilla al alcance de todo el mundo, vale, en varios colores, incluso se puede personalizar, aunque sería un pelín más cara, pero bueno, una zapatilla que a mí personalmente me ha sorprendido mucho, espero que le guste mucho a mi colega, que me la ha pedido, y para él desde aquí, un fuerte abrazo, os quiero. Gracias.